Este 2019 podrás vivir el Puch Mayor como nunca antes lo has hecho. Este año que celebramos el 40º aniversario, ponemos la mirada en el futuro. Todo el mundo podrá desafiar al crono para intentar ser el más rápido. ¿Estás preparado? Próximamente más info. Puchada Puch Mayor. Patrimonio de la cultura y deporte balear.